Vamos a ver realmente un papelón, lo que pasa en Pinamar, los vecinos muy enojados con el intendente Yesa, porque sabés que se gastaron millones en la construcción de esta plaza que vamos a ver ahora en imágenes. Claro, parece que se apuró muchísimo la obra, ¿para qué? Para que obviamente esté antes de las PASO. Bueno, y ahora mirá cómo está esta plaza. Bueno, los vecinos están enojadísimos. Se gastó 15 millones de pesos, dicen que el doble de lo que se necesitaría para construir esta plaza. Y ahora, como consecuencia de las lluvias, de las inundaciones, fíjate, quedó totalmente inundada. Una plaza realmente que costó millones y que los vecinos, claro, dicen, esto se apuró, no se hizo como se debería haber hecho, no se tuvo en cuenta las pendientes naturales. Es decir, que por eso ahora está totalmente destruida y ahora van a tener que gastar más plata para reconstruirla. Así que realmente un verdadero papelón. Allí los vecinos están muy, muy enojados con el intendente de Pinamar, porque fíjate, los autos también totalmente inundados como consecuencia de esta obra que realmente fue un desastre.